Nicolás Maduro denuncia haber sido censurado por Facebook. El presidente de Venezuela acusó el martes a la red social de haber eliminado de su página los videos en los que habla de unas supuestas gotas milagrosas denominadas Carbativir, que asegura son capaces de neutralizar el COVID-19. Ante la pandemia, Facebook ajustó sus políticas regulando anuncios que contengan afirmaciones engañosas, falsas o infundadas sobre salud, incluidas las que promuevan productos o servicios cuya efectividad no haya sido comprobada. Por otro lado, Maduro aseguró que el suministro de oxígeno está garantizado para los estados fronterizos de Roraima y Amazonas en Brasil, enfrentados a una severa escasez y saturación de sus redes hospitalarias. Hoy llegaron tres gandolas, están cargando y sale una gandola para Roraima, dos gandolas para Amazonas, y luego regresan, eso de a cada ratico, como dicen, cada semana, cada ratico, de acuerdo a sus necesidades. Venezuela ya asistió con oxígeno a Brasil en enero, a pesar de que el presidente Jair Bolsonaro no reconoce el mandato de Maduro, por considerar que su reelección fue fraudulenta y ha dado su apoyo como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.